El responsable de tránsito en el departamento de Estelí, comisionado Noel Díaz, hizo el llamado a la población a no caer en manos de estafadores. Estos le aseguran ayuda para tramitar documentos como licencia de conducir y otros. Los trámites son personales, principalmente lo que es licencia. Aquí no hay otra manera, no hay otra forma de obtener su licencia si no cumple con el procedimiento. Yo creo que eso tenemos que hacer claro, hacer claro que no la población no se deje engañar. Ahí aparecen abogados, aparecen personas prestando servicio a personas inocentes y les piden cantidad de dinero y al final no les resuelven porque aquí es un procedimiento, es una ley. A los propietarios de vehículos que vienen a hacer sus trámites con póliza aduanera, nosotros les entregamos una circulación provisional, que es esta sí. Esta circulación provisional es válida por un mes. ¿Qué pasa? Nosotros le ponemos este sello, dado en prenda, dice ahí, no negociable. ¿Por qué? Porque este vehículo está en trámites y no puede ser vendido. En los últimos años era evidente que muchas personas merodeaban en los alrededores de la delegación, ofreciendo todo tipo de servicios a la población. Aseguró que esto no se va a permitir. Por lo tanto, el llamado a la población que no se deje engañar por este tipo de personas, que aquí están las puertas abiertas en este tránsito para que hagan las respectivas consultas, tanto de licencia como registro vehicular, como accidentes de tránsito. Y les vamos a hablar claro, nosotros el que detectemos en ese tipo de actividad va a caer preso. Con cámara de Jairo Leiva, les informó Jimmy Alvarado.